Bienvenidos a tu canal, Williver 67. Recuerda, dale en suscribirse, me gusta y la campanita. Medalla de sobreviviente. Estamos prácticamente en la parte final. Objetivos adicionales. Esta es la parte donde están las legendarias. ¿Qué tienes que hacer? Consigue una victoria campal con al menos 5 eliminaciones. Se dificulta bastante, pero igual se puede. Entonces, comenzando partida, lo más importante, llenar el escudo y buscar arma. Aquí nos protegemos un poquito con nuestro maletín torreta, que es excelente. Fuimos de suerte y nos salió de primeras. Y nos vamos a buscar arma, por supuesto. Vemos los honguitos, sabemos que se está bajando alguien. Y nos salió también el ariete cohete. Estamos de buenas. Parece que esta partida va a ser la nuestra. Seguimos revisando. Y aquí viene otro. Puede ser doblete. Aquí se viene. No entras, lo atendemos. No entras ahí. Y lo atendemos. Y lo pelamos. Llevamos uno. Llegó el segundo. Lo atendemos. Y lo pelamos. Casi nos pela. Nos toca ir a buscar el camión de sorbo. Para llenar escudo y vida. Nos dejó graves. Ya no lo habían quitado. Vamos a buscar aquí dentro. Debería para llenar escudo y vida. Aquí hay un pescadito. Y sorbete. Pongamos la seguridad en el guardaespaldas. En el guardaespaldas. Maletín torreta. Y tanqueamos. Ya nos vamos para otra ubicación. Más adelante. Para conseguir la tercera víctima. O paciente. Y aquí la tenemos. ¿Qué tenemos? Que atenderlo. Y lo atendemos con la escopeta automática. No he podido mejorarla. Nos vamos para otra ubicación. Y nos vamos por la cuarta víctima. No la encontramos en el camino. Y a nuestra izquierda hay otro también. Aquí podemos en esta área. Podemos completar los cinco pacientes que necesitamos. Como ven. Completamos cuatro. Nos falta uno. Esta nueva función del juego es buenísima. Porque si no ganan victorias campal. Esto los va a obligar a ganar victorias campal. Y a mejorar mucho el juego. Lo pisamos. En la escopeta de cacería que es más peligrosa. Pero igual lo atendemos. Y lo pelamos. Ya completamos los cinco. Se pueden ir. Se pueden esconder. Y esperar. O buscar mejores armas. Para estar preparados. Vamos a buscar el jugo de sorbo. Que es buenísimo para estas finales de batalla. Y nos llevó un infeliz. Toca atenderlo. No quiere dejar llegar a la final. Pero tenemos este maletín que es fantástico. Que se encargue otro. Parece que se encargó. Si se está encargando. Y lo peló. Ya no nos queda sino uno para alcanzar la victoria campal. Y completar esta parte final. De las medallas legendarias. Y ahora lo tenemos en la parte baja. Le tiramos el maletín torreta. Para que aprenda. Le saca sangre. Y nos vamos a atenderlo. Lo tenemos loco. Y lo atendemos. Sigue así. Va muy bien. No cambies. Y estaba afuleteado. Uy, con corona y todo. Inmediatamente alcancen la medalla sobreviviente. Pasan al siguiente nivel. Que es el último. Que es la de exóticas. Se ve. Genial.